Gracias al proyecto de acondicionamiento de calles en sectores llevados a cabo por el Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, varias vías de Vizal Valle fueron mejoradas. Bueno, fue acondicionada la calle San Rafael, la calle El Sol de Salvador Ten y Ten, Vijado afuera, Vijado adentro, la calle Unidad y Amor también, entre otras calles que se me escapan en este momento. Producto al impasse entre el cabildo y residentes de Naranjo Dulce, quienes se oponen a la extracción de material que se utilizaba para el arreglo de las calles, lo que ha generado la detención de los trabajos, el dirigente comunitario solicitan ser retomados. Mira, nos faltan calles en el sector Manhattan, Mamatingó, Salvador Ten y Ten, Vista Nueva, Gregorio Luperón, Segunda Etapa. En todas las calles, en todos los sectores que componen a Vizal Valle, ya que estaban incluidos para arreglarse unas cuantas calles en todos los sectores. Pero la situación ahora es penosa, ya que estamos a espera de que se solucione el problema que existe en la mina, ya que necesitamos ese material para acondicionar todas estas calles que te han mencionado. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.